Ya, ya, eh, aunque usted lo disimule y se ande haciendo la lesa, yo sé que anda coqueteando con Edmundo Soto y Jorge Abril. Anda, niñito, eso no rima. No rima, pero es cierto, machucá. ¡Oye! Esa oportunidad que tanto anhela. Recuerde, Nescafé está en Teletón. Para equipar su hogar, ahora el mejor sistema de crédito, el crédito TIN con Chequera. En refrigeradores, cocinas, lavadoras, obtenga los mejores precios sin pie y las cuotas más bajas de Chile. Nuevo crédito TIN. Solo una empresa grande puede hacerlo. TIN, 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 por fin, TIN. Compre en TIN y exija su chequera. Bueno, 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 bueno. Vamos a contar unos chistes, ¿qué le parece a ustedes, ah? Y unido al morro está la isla del Alacrán. Otra nota turística en mi amigo Chile del Festival de la Una. Usted ganó un televisor color. Lléveselo de inmediato y sorpresa colinos para toda la familia. Un cantante chileno de prolongada trayectoria que ha tenido unas alzas artísticas extraordinarias. TIN, 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 TIN. TIN, TIN, TIN. TIN, 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 TIN. TIN, TIN, TIN. En la bonita camisa, en el vestón, en el pantalón, en el terno. Éxito con los beatcombo en nuestro programa. Chanchines a vos y nos encontramos mañana siempre con nuestras hermosas modelos. Y la chica del mes. Les presentaremos desde las doce y media siempre por gentileza de cera y betún de tibia. Otro alegre programa del Festival de la Una. Buenas tardes, amigos. ¡Gracias! Televisión Nacional Con el alto auspicio de Dirigirme, Betún y Cera Presentó Festival de la Una.